Tal vez no sé a dónde ir, pero me das de tu paz Juntos agradeciendo al maestro DJ Salomón, Samy, inspirado en Dios Tal vez no sé a dónde ir, pero me das de tu paz En esto no hay gloria, si es por emoción No tengo otro amor como el tuyo, amor que tú me das sin orgullo No tengo quien inspire así mi vivir, has convertido tú la música en mí No tengo otro amor como el tuyo, amor que tú me das sin orgullo No tengo quien inspire así mi vivir, has convertido tú la música en mí Oye mi hermano, ven acércate y entiende El agua y el aceite no se mezcla, comprende Tordero, fui moldado en una cruz, crucificado Fue por amor que dio su vida, yeah Por él es que soy, de su mano yo voy Señor, llame amor, te entrego todo hoy En ti encuentro la paz y no hay nadie más Que me haga capaz de dejar todo atrás Mis fundamentos señores de la roca Es tu palabra que sale de mi boca Incomparable y majestoso es tu belleza Que en todo momento levanto mi cabeza Pues, 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 eres mi compromiso Tal vez no sé a dónde ir Pero me das de tu paz Y ahora en la soledad Sé que me cubrirás Tal vez no sé a dónde ir Pero me das de tu paz Pero me das de tu paz Y ahora en la soledad Sé que me cubrirás Como un obrero humilde me presento yo Sabiendo que la firme y perfecciona mi talento Pues como dice su palabra Toda obra la termina Hace sabio estar sencillo Pues el todo lo finita Señor, tengo presente que tu amor no lo merezco Te fallo tantas veces Y a pesar de todo esto Es tu misericordia Siempre me motiva Seguir para adelante Sin temor a lo que siga Quizás en esto no seremos veteranos Aprendemos día a día Y nuevas metas nos forjamos Como verdadero ministros Aquí nos presentamos Porque lleno en su presencia Todo obstáculo tumbamos No tengo otro amor como el tuyo Amor que tú me das sin orgullo No tengo quien inspire así mi vivir Te has convertido tú la música en mi No tengo otro amor como el tuyo Amor que tú me das sin orgullo No tengo quien inspire así mi vivir Te has convertido tú la música en mi Con eso en ese día que yo me decidí A olvidar el pasado y comencé a vivir Intento hoy decirte con mi poca experiencia Acumulada en estos años sirviendo con obediencia Me levanto ya no vivo en el pecado no perezco En su palabra y su amor es que yo permanezco Aunque la soledad reinaba al pasado no pertenezco Cristo tocó mi alma y en él es que yo crezco Y junto a mis pasos él siempre permanece Me inspira en cada año A él a mí me fortalece Antes era hueso seco me encontraba maltratado Ahora soy un ministro que el pecado ha derrotado Tal vez no sé a dónde ir Pero me das de tu paz Y aún en la soledad Sé que me cubrirá Tal vez no sé a dónde ir Pero me das de tu paz Y aún en la soledad Sé que me cubrirá No tengo otro amor como el tuyo Amor que tú me das sin orgullo No tengo que me inspire así mi vivir Me has convertido en tú la música en mí No tengo otro amor como el tuyo Amor que tú me das sin orgullo No tengo que me inspire así mi vivir Te has convertido en tú la música en mí Oh, 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 ah, ah GP for Jesus Neptune Y Salomón Jotoa El enviado lirical Sammy GP for Jesus Jotoa